El cúmulo de basura que se observa en todo el municipio cabecera de San Cristóbal mantiene alarmados a sus habitantes. La población de San Cristóbal dice no aguantar más el abandono al que está siendo sometido por parte del alcalde Raúl Móndez sí. Realmente el alcalde de aquí debería ahora mismo en estos momentos estar preso porque eso es un abuso que está cometiendo con la población de aquí. Y después que pasaron las elecciones aquí no se ha recogido una basura más nunca. Los vecinos estamos todos sufriendo las consecuencias, niños enfermos, las aguas residuales que se están acumulando, las cañadas están tapadas. La llegada de una tormenta o huracán afectaría en gran manera a la provincia de San Cristóbal ya que el gran cúmulo de basura mantiene tapados todos los hidrantes de las aguas residuales. En ese sentido el gobernador civil Julio César Díaz se refirió a la intervención que realizará el gobierno en la provincia de San Cristóbal ante el gran cúmulo de basura que afectaría al municipio Cabecera en caso de lluvias. Y por tanto este plan tiene una intensidad, tiene realmente que ser rápido, 15 días, pero a partir de ahí se le va a dejar al ayuntamiento. Esa intervención se mantenga. No creo que el ayuntamiento municipal de San Cristóbal esté en la capacidad de aguantarlo tres meses recogiendo la basura. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bautista Rojas Gómez, dijo los motivos por el cual han vuelto a intervenir a San Cristóbal. El gobierno preparó todo, preparó el acceso, entregó un plan para ser ejecutado. No se cumplió en ninguna de las partes. Nosotros esperamos con la presencia del nuevo alcalde aquí entregarle ese plan y que el gobierno acompañándolo a él no se debe de tener un minuto más para que San Cristóbal ni en ningún punto del país siga sufriendo de la irresponsabilidad de las autoridades locales. También a este operativo de limpieza se sumó el alcalde electo Nelson Guillén, quien se expresó en estos términos. Lo que quiero es que se quede claro, que Nelson Guillén ni vulnera ni permite la violación a la ley. Y a eso hemos venido al municipio de San Cristóbal, a poner las cosas en orden, porque ya está bueno de que el orden, la disciplina y la ley estén de vacaciones. Mientras que personas consultadas se mantienen optimistas y esperan que el problema de la basura sea resuelto de una vez y por todas. Para poder controlar ese problema deberían de tener por lo menos una vigilancia permanente. Se controla con la vigilancia. Tirar la basura a la calle para poderle resolver a uno, porque aquí no hacen nada, si uno no sale a la calle no hacen nada. La preocupación de los habitantes de San Cristóbal es que después de los 15 días el pueblo vuelva a llenarse de basura, como ya ocurrió en una primera intervención. Para Mundo Ecológico, Agustín Sánchez.